El tenis femenino guatemalteco arrancó con buen pie la serie contra Bahamas en la denominada Fed Cup, buscando el ascenso rumbo al grupo 1 de la zona americana. La tenista y seleccionada nacional Melisa Morales habló con Antiguo Esports, esto nos refiere sobre la primera victoria contra Bahamas. ¿Qué significó haber arrancado con buen pie, Melisa? Muchas gracias por la entrevista. Pues la verdad que nos sentimos muy contentas de haber arrancado de esta manera porque nos da confianza para poder encancharnos un poquito más y nos sentimos muy bien por haber logrado el 3-0. ¿Y cómo fue la experiencia del juego que ganó usted contundentemente en 2-7-6-0-6-0? Pues la verdad el juego de ella me dejaba desarrollar mi juego, al principio me costó un poquito porque de los nervios y todo eso, pero conforme el juego me logré enganchar muy bien y me sentí muy bien con mis golpes y logré hacer mis mejores tiros. ¿Qué esperan con el próximo rival? Pues mañana nos toca con el rival más duro del grupo ahorita, que es Puerto Rico, me tocaría con Mónica que está rankeada a 47, está muy duro, pero esperamos lograr el mejor juego, poder, si no se pudiera, pues irnos al doble definitorio, pero sí es duro mañana el grupo. ¿Y sobre el nivel que han visto ustedes a nivel general, qué nos puede referir? La verdad hay buen nivel, vinieron países con jugadoras rankeadas, WTA, como Venezuela, Chile, Puerto Rico, que son muy buenas jugadoras. En cuanto al clima y todo eso, es muy caliente, aquí es nivel del mar, al principio sentimos como el calor fuerte, pero tuvimos una buena preparación en Guatemala en la pretemporada antes de venirnos y nos logramos adaptar muy bien con estos dos días y ahorita con Bahamas nos sentimos bien y logramos desarrollar nuestro juego. Las pelotas son las mismas que usamos en Guatemala. Melissa, muchas gracias por haber atendido la comunicación de Antiguo Sports. Muchas gracias, Carlos, gracias por el apoyo y por estar pendientes de nosotros. Guatemala se medirá este martes frente a la poderosa Puerto Rico, anfitriona y también con las mejores tenistas en el ranking mundial. Gracias por ver el video.